¡Gracias por ver el video! 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 Oye que sabor, oye que sabor Ahí está el pígiro Se que yo no me quiere Para el señorita nacional Que está 100% enamorada de sus cosas Así Pero es frijolero O no es semicolero Y no me acostume a vivir sin ti Mira nomás No puedo olvidar No quiere perder Así un momento No ya no estás Para ti No te puedo olvidar Igual Igual Ahí está el pígiro Bueno Maceo Bueno Maceo Bueno Maceo Un día Un día No he hecho los venos Tú Tú te vas El famoso Cricón Te llevas todo Chaputín Se ha venido el paso del desmayado Chaputín Tú Por amarte Yo te pido todo Por amarte Que me has hecho los venos Que me has hecho los venos Tú Venga Tú te vas Y te llevas Te llevas en la plancha La licuadora Tú La tele El vino Te llevas de Acrico Chaputín Cholotrina Y Y Y Albocho Hasta el bocho Señor Ay Dios mío Para La famosa Chote Si nos acompañan De hoy Cholotrina Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.